¿Qué es el asistente técnico? y identificar cuáles son los errores que se están cometiendo para poder estar atento a ser corregidos, a aportar para que la exigencia del director técnico sea llevada a cabo de la mejor manera posible, es decir, reuniendo todo esto, lo que él propone y pretende es más fácil de que se cumpla. La función del técnico es esa, identificar al contrario. El rival trae su historia, trae sus antecedentes y individualmente hay que estar informado de cómo está integrado ese rival. Obviamente que la preparación está en primer lugar con el objetivo general. Si ves intervenir en un torneo, ¿qué es lo que se pretende? Es llegar hasta la instancia final en lo posible. Para eso sí que hay que ir resolviendo cada paso, cada compromiso de la mejor manera para que justamente se pueda llegar al final. Para eso hay que identificar bien y saber cómo resolver el problema que propone cada uno. Todos tienen la misma idea, por lo tanto, esa es un poco la idea. Disponible para cualquier inquietud, porque obviamente esto va a ser una especie de charla informativa generalizada, sin la posibilidad de desarrollar puntos específicos. No podríamos, a lo mejor, detenernos en cada fundamento, cómo es la toma de la pelota, cómo es el lanzamiento, cómo son cada movimiento técnicamente explicado para poder desarrollar ejercicio en base a eso.